Otra fea de comer Y Fernanda me huele a solera Me huele a alegría, ya eres de la frontera Pa' romperme las entrañas A mí me huele a Fernanda, también a Bernarda Y a los flamen, y a los flamen con un clera Rubio de campana, yo creí que era una reina La reina no era, era una pobreita Yo creí que era una reina, era una pobreita Porque en Jerez, porque en Jerez Si te mueves del sitio, no sale bien Te mueves del sitio, no sale bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!